29, 30 de abril y primero de mayo, Herradura te espera para vivir la decimonovena edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río. Habrá concurso de pesca variada con modalidad a remo y motor, expo comercial, expo gastronómica y encuentro de muralismo, corviniños, espacio joven y mucho más. Shows en vivo con artistas de renombre local, nacional e internacional. Viernes 29, Rodrigo Tapari, sábado 30, Nahuel Penisi, domingo primero de mayo, Coti Sorokin. Vení a la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, te vas a sorprender.